Sin el quehacer de los trabajadores de la salud pública en Camagüey, no hubiese sido posible el regreso a la normalidad en la provincia. Ellos, junto al personal de apoyo y los científicos cubanos, han sido los verdaderos héroes en esta batalla. Por estos días suceden actos de reconocimientos a todos los que han contribuido con su aporte a enfrentar la COVID-19. Como parte de esas acciones de homenaje al personal sanitario, muchos han sido agasajados con la medalla hazaña laboral, otros con la distinción Manuel Pitti Fajardo por su permanencia ininterrumpida en el sector por más de 20 y 25 años de labor. Destaca también el rol de hombres y mujeres que entregan sus días a salvaguardar la vida humana por su labor internacionalista combatiendo la pandemia en otras latitudes y al llegar a la patria han colaborado sin escatimar esfuerzos. Cada 3 de diciembre celebramos el Día de la Medicina Latinoamericana. Llega el agradecimiento a los que se han entregado sin reservas al enfrentamiento a la pandemia y por la salud de todos. En Cuba, el sistema de salud es gratuito y universal, creado y desarrollado a lo largo de más de 60 años, incluso bajo el férreo bloqueo económico comercial y financiero. Pero esto no ha impedido que nuestro pueblo disponga de condiciones sanitarias indispensables. María Irene Maxan de La Celda, Televisión Camagüey.